Hola amigos de ANTV, les saluda Gabriela Famanía y desde el Parque Libertador de La Gran Chorrera les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Impacto Legislativo hoy cerrando con broche de oro el mes de la patria rindiéndole un homenaje a aquellos músicos, trovadores y folcloristas de Panamá damos inicio con una entrevista que sostuvimos con el folclorista de La Chorrera, el profesor José Luis, veamos Les voy a hablar un poquito de la provincia de La Chorrera, hoy día la décima provincia Panamá Oeste es rica en sus abundancias de chorros, por eso lleva su nombre también puedo comentarles sus mejores festivales, sus mejores ferias, sus mejores comidas de todo un poquito les voy a comentar Iniciamos pues con lo que es la parte de La Chorrera, con 18 corregimientos hoy día pues nosotros nos mantenemos, nos caracterizamos chorreranos, verdad hombre, personas honestas, personas trabajadoras, personas que comentamos totalmente lo que nosotros queremos como chorreranos, transición donde pasan muchas personas hacia el interior del país no dejan de pasar aquí a nuestro pueblo, a nuestra hermosa ciudad La Chorrera rico pues por sus hermosos bailes, vestuarios y sus comidas les puedo mencionar pues el bollo chorrerano tenemos su rico chicheme, verdad, tenemos aquí varias sucursales donde venden diferentes ese tipo de nuestro plato, nuestros bailes hermosos nunca puede faltar la cumbia chorrerana, verdad, tenemos nuestras danzas el toro galán, tenemos los mantúes y mucha atracción dentro de nuestra hermosa ciudad la Feria La Chorrera que se celebra mucho a nivel internacional ahora también tenemos nuestro Festival de la Piña donde en ese festival es el ruglo que se transporta internacionalmente una parte de lo que es dentro de nuestro pueblo la parte sustentable de los hombres y mujeres de nuestra bella chorrera también tenemos parte importante el Festival de la Cumbia Chorrerana Unidos, un grupo de jóvenes, adultos que nos hemos unido y pues organizamos a través de aquella desaparición de aquellos ilustres exponentes de la cumbia chorrerana fue triste esa época pero hemos mantenido y se sigue manteniendo en nuestros bailes a nivel a una altura de nuestra cumbia chorrerana a raíz de esta situación pues que está pasando a nivel mundial nosotros estamos totalmente tristes de una manera pero es parte de la naturaleza que no podemos lo que está pasando todas estas festividades a nivel nacional tantas festividades, festivales, bailes todo se paralizó totalmente por esto aquí en la chorrera, bueno, el 10 de noviembre la feria de la chorrera los desfiles patrios 3 de noviembre, 4 de noviembre todo ese tipo de actividades la incrementan totalmente virtual en redes sociales para entonces no perder se ha perdido totalmente porque en realidad no con la pandemia que tenemos no pudimos participar en tantas cosas en tanta riqueza el 10 de noviembre totalmente regionalmente folclórico el desfile que es lo que la parte importante que vienen tantos visitantes de tantas provincias a ver el desfile del 10 de noviembre pero esperemos que el próximo año Dios es grande y nos cubra para que todo esto vaya evolucionando pedir a la gente que sea un poquito consciente de las cosas para que volvamos a disfrutar todas esas festividades que nosotros como panameños panameños vivimos en nuestra sangre y en nuestro corazón al pueblo panameño nunca pierda la parte folclórica recuerden que somos esa esencia que tenemos como folclor un folclor un pueblo un arte una sabiduría verdad no pierdan nunca esas costumbres de mantenerlas siempre en todo lo que ustedes realicen porque dentro de nuestros hogares en cualquier lugar que vamos siempre existe el folclor verdad la música es lo importante para nosotros nunca nunca pierdan ese hilo donde lo que nos identifica nosotros como panameños es nuestro folclor conocimos a la cantalante oficial de la asociación de santeños residentes en la chorrera la señora Rosalina Ortega quien nos habla de sus inicios en el género musical del tamborito yo soy de la provincia de Los Santos yo creo que eso viene de nacimiento de herencia por parte de mi abuela y ahí estamos con la música desde 8 años empecé a cantar y hasta la fecha lo estoy haciendo nosotros el día 9 de noviembre la sociedad santeña grabó un ritual que se refería al 9 de noviembre noche de luces donde yo canto el tamborito todos los años luego regreso el día 10 en la mañana a seguir cantando el tamborito de las carretas y si nos ha afectado bastante ¿no? porque esta es la fiesta que el pueblo chorrerano en realidad espera bueno yo le hice un tamborito a la sociedad santeña puesto que soy la cantalante oficial de ellos que dice venga a la chorrera venga a la chorrera para que usted vea que con esta gente si se parrandea ay venga a la chorrera para que usted vea que con los santeños si se parrandea si se parrandea ay venga a la chorrera ay venga a la chorrera ay venga a la chorrera ay pobrecita ella ay pobrecita ella ay pobrecita ella ay ella no lo quiere ay ella no lo quiere mayoneca de arriba ay la niña estamos de vuelta con más de Impacto Legislativo y a continuación tenemos la entrevista que sostuvimos con la profesora Carmen de la Cruz que nos habla sobre el nacimiento de la cumbia chorrerana y sus evoluciones bienvenida profesora Carmen de la Cruz a las cámaras de Impacto Legislativo para que nos cuente de donde nace la cumbia chorrerana les agradezco a la asamblea nacional por la invitación verdad a este espacio para hablar con respecto a la cumbia chorrerana que es muy peculiar de la familia de la Cruz pero de donde de donde se origina la cumbia chorrerana pues en realidad en los tiempos de antes llegaron las tropas colombianas a nuestro país verdad en ese momento llegó con ellos un señor que se llamaba Felipe Ortega colombiano que se instaló en la chorrera y él traía esa música colombiana esa cumbia verdad hubo un personaje no te menciono el resto porque él fue para mí el más persistente en mantener la cumbia que se llamaba el señor Félix Amor que tanto amó a esta cumbia que él hasta hizo un rancho que se llamaba Rancho Amor verdad ahí llegaban acordeonistas de Nuevo Emperador Arraiján y todos a tocar nuestra cumbia chorrerana si fue cierto que el señor Felipe Ortega la trajo de Colombia pero la sazón ese cambio esa melodía que hoy en día ustedes escuchan de la cumbia chorrerana la hizo el mismo chorrerano el mismo chorrerano que te puedo decir el señor Félix Amor fue la persona que se mantuvo en ese ritmo cuando componían esas cumbias de cualquier jocosidad que pasaba en el ambiente él hacía una cumbia y pues así se fue dando poco a poco y hasta el momento nuestra cumbia chorrerana verdad ¿cuáles fueron los primeros instrumentos que se utilizaron en la cumbia? bueno una pregunta muy importante y me agrada que me la hayas hecho porque todos creen que la cumbia chorrerana es una música pues que el instrumento que predomina es el acordeón falso la cumbia chorrerana es denominada como parte de tambor ¿por qué? porque en esos tiempos solamente existía el tambor cumbiero y la caja al pasar del tiempo llegó el violín con una churuca de rayar coco con un tenedor para comer ya después el reemplazo del violín fue el acordeón junto con las maracas pero lo que predominaba lo que domina la cumbia no es el acordeón no es la maraca sino el tambor cumbiero y la caja el acordeón y maraca es un acompañamiento de la cumbia chorrerana profesora nos contaba que usted también tiene familia de músicos para que nos cuente entonces de dónde nace su amor por el folclore panameño bueno en realidad usted sabe que todo sueño de familia es querer hacer una casa pero el sueño de mi papá fue querer hacer un portal un portal amplio y fue lo único que yo vi desde que yo abrí mis ojos que ahí se practicaba todo lo que era tambores chorreranos cumbias chorreranas llegaban hoy en día son excelentes directores de conjuntos hasta de ballet como lo es el encargado del festival de la cumbia Rodolfo César que era como un hijo de mi padre Luis Felipe de la Cruz pero de quien nosotros aprendimos la cumbia chorrerana fue de nuestro abuelo Luis Felipe de la Cruz Rodríguez que es muy conocido en la chorrera como Lucho Perico que le decíamos ¿verdad? él era el que confeccionaba los instrumentos musicales al señor Ñato Califa primos ellos dos y fue el que lo impulsó a que tocara nuestras cumbias chorreranas aquí en la chorrera y él empezó cantando con él y luego al cansarse y al no dar más se incluyó a la señora Chia Oreña que fue lo mejor que pudieron haber hecho porque es una excelente cantante de cumbia igual que la hermana Ana Oreña pero sí mi amor fue porque mis abuelos mi padre mis hermanos me inculcaron a todo esto ¿verdad? y le agradezco porque si no no estuviera en este departamento siguiendo con el legado que ellos me han dejado nos acaba de comentar que su padre fue un gran pionero en lo que la ponía alguna anécdota que guarda usted cuando estaba pequeña de su padre bueno hoy yo tengo de visita a parte de ustedes tres estudiantes de la escuela de ingeniero Tomás Guardia que casualmente estábamos hablando de muchas anécdotas del señor de la cruz pero una de las más grandes es que nosotros como hijos nos dábamos cuenta que él era jurado preferíamos no participar y no porque era sino por lo estricto que era él en sus creencias en seguir con el legado como es no malformarlo y todo lo demás entonces yo sabía que no toda la agrupación iba a estar preparada para enfrentársele a él ni siquiera a los demás jurados sino a él entonces hubo un caso con la profesora Anisla que no sabía que él iba a ser jurado la profesora Anisla Vergara y cuando lo vio sentado ahí ella dijo no hombre mejor vámonos imagínense la mitad y todo pero ella sabía que por encima de la mitad él nunca iba a ser él iba a ser una persona muy correcta porque por algo lo buscaban porque él siempre aunque fuera su provincia si no lo estaban haciendo bien su evaluación era mala ¡Gracias por ver el video! La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste a través de la Dirección de Arte y Cultura de esta Dirección Regional le da seguimiento en todo lo que es recuerden que Panamá Oeste es folclor así que nuestros designados en este departamento generalmente le dan mucho seguimiento a los estudiantes en el tema de folclor arte teatro danza y las diferentes expresiones folclóricas que tiene esta provincia de Panamá Oeste en cuanto al folclor bueno como todos sabemos el COVID llevó y nos cambió entonces hemos trabajado todo lo que tiene que ver con arte y cultura a través de diferentes plataformas y se le ha dado seguimiento a todos los estudiantes a través de diversas plataformas que ayudarían a que el folclor no muera que continúe a través del tiempo y que esto el tema de la pandemia no detenga el folclor bueno y agradezco a la Asamblea Nacional por haber venido al Ministerio de Educación de Panamá Oeste a saber un poquito de la cumbia yurrerana pero no se pueden ir sin escuchar una cumbia compuesta por mi padre Luis Felipe de la Cruz hago la aclaración pido disculpas porque no vamos a tener un tambor cumbiero ni mucho menos una caja tambora pero quiero que vean como mi papá se emocionaba haciendo cumbia para cualquier lugar de nuestro país Oriundo de Guarare un profesor muy querido lo visito y le diré no lo echamos al olvido Oriundo de Guarare un profesor muy querido lo visito y le diré no lo echamos al olvido Fernando en nuestra mente está chorrera nunca te olvidarás Fernando en nuestra mente está chorrera nunca te olvidarás chorrera agradecido está por eso nunca te olvidarás chorrera agradecido está por eso nunca te olvidarás Fernando en nuestra mente está chorrera nunca te olvidarás y desde el chorro de la gran chorrera hacemos una breve pausa pronto volvemos con más de Impacto Legislativo por eso nunca te olvidarás estamos de vuelta con más de Impacto Legislativo mediante el decreto 73 del 6 de noviembre de 1989 el 16 de junio de cada año se celebra el Día Nacional del Trovador y el Poeta de la Décima Panameña aquellos hombres y mujeres que mediante el canto y la creación de la décima como género literario han dado grandes aportes al folclore panameño y también como un medio de mensaje cultural la décima en la voz del Trovador ha permanecido como herencia cultural traída con la conquista española escuchándose en cada festival en cada pueblo ferias en las emisoras radiales la televisión y cobra auge en las redes sociales con ello y por su variedad en cuanto a mensajes poéticos ritmos y estilos es parte de nuestra cultura folclore e identidad nacional impacto legislativo entrevistó a la trovadora chorrerana la más bellaca Yasmín Muñoz bueno yo empecé desde muy niña a los nueve años cantando folclore de aquí de la chorrera cantando tambor cantando cumbia tenía así como nueve años ya en el colegio a eso de los diez canto por primera vez una décima cuando voy a la secundaria participé de los concursos Manuel Fernando Zárate de cual soy fruto ya que mi instructora la profesora Nisla Vergara es santeña pero se considera una chorrerana más y bueno ella me inculcó que participara por primera vez del concurso reto de trovadores y me dijo que allá me enseñaban improvisar pero la verdad para mi sorpresa no me enseñaron cuando llegué al reto de trovadores tenía ya que saber improvisar y siempre he dicho que fue como la mano de Dios que estuvo ahí porque en el primer programa yo si sabía como era la estructura de la décima y todo pero no tenía idea de lo que era improvisar y de ahí en adelante soy una improvisadora más del arte de la décima y bueno ya han pasado de eso creo que unos doce o trece años que tengo de estar como trovadora profesional de la décima y espero que sean muchos años más la mujer dentro de la cantadera la verdad es una tarea bastante difícil yo la he tenido muy difícil porque en su inicio se decía que la décima o la cantadera era solamente cosa de hombres hasta que por primera vez se atrevió Mari Morales una trovadora que es de las tierras de Colón se atrevió a enfrentarse a una gran cantidad de varones en el antiguo Cosita Buena y de ahí le abrió pie a otras trovadoras que se treparan en una tarima con los varones porque si había otras cantantes de décima por ahí pero ella fue la que abrió ese camino entonces no ha sido nada fácil para ninguna y para mí mucho menos porque yo soy una trovadora que me caracterizo por ser bastante aguerrida me gusta mucho esa controversia me gusta mucho responder lo que me cantan o lo que me dicen y como los trovadores se han dado cuenta que yo soy así entonces no pierden tiempo en decirme o buscarme siempre en las controversias o en los temas en la chacotería porque saben que yo les respondo pero no ha sido fácil porque me ha tocado también aguantar muchas ofensas hasta faltas de respeto pero he aprendido a sobrellevar las cosas y ya hacer de eso la verdad algo ya antes era difícil ahora es muy fácil responderles no me tocaba empezar no me tocaba empezar en el socavón llanero pero es que cantar yo quiero y ahora voy a improvisar también voy a preguntar ante un público testigo porque Dios me da el abrigo y yo he traído el renombre a donde es que están los hombres que van a cantar conmigo que van a cantar conmigo que van a cantar conmigo es que donde están los hombres pero tengo el renombre escucha lo que te digo de la décima me abrigo escucha toda esta gente ante todos los presentes yo canto con gran renombre para que andas llamando hombre si conmigo es suficiente es que le canto a la gente no le llamemos engaño usted con ese tamaño para mi no es suficiente al compás de esa torrente en el verso se enarbola ninguno a mi me controla mi nombre es Yasmín Muñoz quiero que vengan los dos que yo me defiendo sola ya uno ha marcado como quien dice un punto una bandera se ha izado ahí con ese respeto que ya no todos se atreven y el que se atreve sabe que tiene que atenerse que viene su patrán como quien dice como todo se ha detenido los bailes las cantaderas nos hemos visto afectados también en su gran mayoría los trovadores viven de la cantadera porque siempre he dicho de la cantadera se puede vivir siempre y cuando se sea inteligente con lo que se obtiene con las ganancias se puede vivir de las cantaderas entonces al vivir de las cantaderas y a estar detenido todo si están habiendo situaciones difíciles hemos tenido que recurrir a las cantaderas virtuales quizás no para generar tanto sino para mantenernos en el ambiente y que la gente vea que nosotros estamos ahí porque yo siempre he dicho el público pagaba para vernos a nosotros en una cantadera ahora nos toca a nosotros llevarle a ese público a la casa un poquito de alegría y así lo hemos venido haciendo los pioneros fuimos nosotros aquí en Chorrera mi compañero Luis Prua y yo fuimos los primeros que hicimos la primera cantadera virtual el sábado 21 de marzo y de ahí en adelante abrimos campo y muchos otros trovadores lo están haciendo empresas de hecho hasta organizadores de eventos que no han podido hacer sus actividades por lo de la pandemia están recurriendo a hacer una cantadera virtual entonces ha sido un poco difícil porque las ganancias no son lo mismo al contrario hay gastos de permisos de transmisión de la emisora de la cámara que nos entrevisten perdón que nos transmita en ese momento de los músicos y es un todo o sea lo que se recoge es para que cada uno se lleve un poquito a su casa yo soy la miel del enjambre yo puedo ser el abrigo más si me caso contigo capaz me muero de hambre usted a mí me da calambre si llegamos a la chanty yo a ti te agarro y fraganti de ganarte tengo sed si un marido como usted lo pongo a lavar los panties chorrera de por sí es una región muy folclórica sobre todo por su cumbia que a nivel nacional donde dicen chorrera es cumbia chorrerana y si se ha venido haciendo un trabajo poco a poco porque todas esas cosas estaban perdiendo cuando murió ñato cuando murió chía tomó un auge y de repente como que empezó a bajar pero si se están viendo muchos jóvenes acordeonistas muchas muchachas cantalantes de tambor cantalantes de cumbia y están tratando de mantener aquí tenemos muchas personas que se han convertido en íconos de la chorrera y que están manteniendo esto como lo es la señora Ana Ureña la hermana de Chía con sus cumbias ella ha continuado ese legado de su hermana de los tambores igual que la familia de la Cruz el señor Luis Felipe de la Cruz pues ya no está pero sus hijos sus nietos han continuado ese legado y no solamente con el público sino con estudiantes en los colegios para ir sacando más semillas y que el folclore aquí en la chorrera no muera igual que nosotros los trovadores también tratamos siempre de dejar la región en alto y por lo menos en mi caso yo también soy cantalante de cumbia y de tambor y enseño también a los niños así que por ahí vamos haciendo de que no muera el folclore de la chorrera bueno entonces un saludo y agradecimiento al programa Impacto Legislativo por siempre tomar en cuenta al folclore de Panamá por resaltarlo y por preservarlo y de esta manera finalizamos una edición más de Impacto Legislativo con esta especial rindiéndole homenaje a aquellos folcloristas y músicos del distrito de la chorrera no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube de la asamblea nacional así como ver la retransmisión de este programa a las 8 de la noche los acompañó Gabriela Famanía será hasta la próxima la chorrera tierra mía orgullo me da cantarte y agradecido ofrendarte con amor esta poesía tierra llena de hidalguía y de gente tesonera mi pueblo de la chorrera que trabaja y se la rifa cuna de ñato califa y el gran Mariano Rivera tierra de la gente hermana folclórica y cultural de Choreña la inmortal en la cumbia chorrerana el turismo se encalana con tu feria de primera el lago gatunque impera arenosa la represa y la natural riqueza del chorro de la chorrera la chorrera área piñera allí el comercio domina la tierra industrial porcina como avícola y pesquera el coco con su cantera aro semena y larado los días la represa untado playa leona o baldía la chorrera tierra mía la tierra que tanto ha amado la chorrera tierra mía la chorrera tierra mía de mi corazón barrio balboa tan bonito junto con puerto caimito la deportista región amador barrio colombiano piuyezcuadalu perrera jiturralde que prospera santarrita con mendoza décima provincia hermosa mi tierra de la chorrera décima provincia hermosa mi tierra de la chorrera la chorrera tierra mía bella la chorrera la chorrera CC por Antarctica Films Argentina